Bueno, seguimos en Expo Agro 2014, ahora estamos con el Ministro de Industria de la Provincia de Córdoba, Martín Llargora. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la muestra? Bueno, la verdad, un gusto poder estar con ustedes, saludar a todos los que nos están viendo. Bueno, una muestra que muestra, por supuesto, la potencia que tiene Argentina, ¿no? La potencia para seguir creciendo, la vinculación de los alimentos con la tecnología, la vinculación de la posibilidad que Argentina tiene de seguir creciendo, de ser un factor y un actor importante en el mundo de los alimentos. Y bueno, uno cuando recorre eso se va con esperanza, con expectativa de que generando mejores condiciones y previsibilidad, Argentina tiene muchísimo más para dar y mejorar para todo nuestro pueblo, ¿no? Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Vos como Ministro de Industria, quizás la gente dice, ¿cómo? Ministro de Industria en el campo, hoy la agroindustria es el motor de la economía argentina. ¿Cómo están viviendo esto en lo que es la provincia de Córdoba? O sea, ¿qué actividades se están promoviendo? ¿Y cómo crees que va a seguir avanzando esto? La verdad que la industria y el agro, digamos, es lo que han producido esta gran generación de recursos que ha permitido, sin lugar a dudas, como uno de los factores importantes para que Argentina crezca y progrese. Para Córdoba, la industria vinculada a la maquinaria agropecuaria y todo lo que tiene que ver en sus insumos, en toda la cadena, tanto en el primero y segundo cordón, es importantísima. En regiones es casi la industria más importante y en algunas ciudades es el motor verdadero de la economía industrial. Esto vinculado, por supuesto, siempre en relación con el campo. La industria es lo que permite que el campo se tecnifique, que el campo mejore. Así que son como el tango, diría yo, se baila de a dos y en esto necesitamos al agro, pero necesitamos a la industria trabajando, brindando innovación constante y permanente para permitir seguir elevando nuestra eficiencia y, por supuesto, mejorando las producciones y los rindes. Así que cuando uno camina y ve cómo la industria, año tras año, va mejorando, se van adaptando las maquinarias, se van dando más soluciones para el sector agropecuario a través de lo industrial, lo único que hace uno es sentirse orgulloso de los empresarios que tenemos en Argentina, de la innovación, del trabajo que ellos estructuran y, por supuesto, que cuando recorría siempre hay alguno que se anima más y hay alguna inversión que viene y nosotros los cordobeses siempre estamos tratando de generar un ámbito o un clima de inversiones, por supuesto, porque cada industria que se abre o se expande son muchos puestos de trabajo y eso es crecimiento y producción. Exacto. Bueno, en el caso de Río Cuarto tenés todo lo que tiene que ver con el polo de etanol a partir de Bio 4, están trabajando mucho en todo esto. ¿Cuáles son los puntos críticos para mejorar la competitividad de la cadena agroindustrial? Bueno, hay muchos. Yo creo que lo primero es encontrar una política de Estado que permita dar previsibilidad a largo plazo. Y ahí tienen que venir los acuerdos estratégicos de la política, de la industria, de la economía, para, dentro de las posibilidades que dan la macroeconomía mundial, nosotros ser previsibles y tener puntos y norte en cada una de las cadenas industriales y cada uno, cuando vos te juntás, tiene diversas especificaciones. Pero creo que hay temas para trabajar, sobre todo, imagínate, del interior al interior, un tema principal es la logística. Nosotros necesitamos mejorar los caminos, necesitamos un sistema ferroviario, necesitamos, ¿por qué no?, algún día tener un sistema pluvial competitivo, bajando los costos para que nuestra producción llegue a puerto interior a un menor valor. Seguir por la línea de innovación tecnológica y mejorar la previsibilidad. En este caso, también, mejorar el financiamiento, ¿no?, para permitir que haya más inversión. Y, por supuesto, a la cadena de lo que estamos comercializando como productos de primer helabón, sin valor agregado, bueno, dotar de elementos para que muchos de los emprendedores o muchas de las empresas se animen a dar sartos incrementando valor y, por supuesto, generando más trabajo en esa incrementación de valor, trabajo argentino, trabajo local. Así que creo que tenemos como generación muchísimos puntos por delante. Es una generación que tiene un país maravilloso, que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, dotarlo de mejores condiciones para crecer y producir. Bueno, Martín, muchísimas gracias y, bueno, vamos a seguir viendo la muestra y la participación de la provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovecho, por supuesto, para saludar a todos y, bueno, que aquellos que no vinieron este año, vengan, porque van a ver un sector tecnológico que mes a mes crece y, la verdad, es un orgullo nacional poder estar aquí en esta muestra y ver lo que hacen nuestras empresas argentinas. Muchísimas gracias.